Pero miren, les hice un entren Y vienen corrienditos, mijos No que cancelada No quiero hacer nada Que pinche vieja mamona Pero pues si, a veces si soy mamona Que tienes sucia, ni modo Hacer videos Y dije, no, pues vamos a animarnos un día Y un día de la nada dije, pues orale Empecé y comprabas ahí en la tiendita nomás Sí, allá está mi rancho Siempre fui una niña muy, muy consentida Ok Hasta la fecha Sí, quiero todo lo de sirena Y no hay nada de sirena Y videos, esos retos son como que de mucha presión Porque no sabes Y dices, oh, pero tienes que agarrar, agarrar, agarrar Agarrar, agarrar, agarrar Agarrar, agarrar Agarrar, agarrar Agarrar Te quiero vomitar adelante Y no hay nada de sirena Agarrar 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 Ay, fíjate que yo tenía la fantasía esta Pero ya no puedo Porque pues que ya soy figura pública Yo digo que, este, hay que saberlo Ay, es que de veras Pero no ¿Quiere grabar? En ambos ojos Este trae del otro lado como un tipo brochita Agarrar 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 Ag Ar Agarrar 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 y si se mezcló un poquito y no se ve tanto el blanco despejada voy a empezar poniéndome de este corrector pero bueno vamos a intentar bueno pues ahí está más o menos y ahora voy a usar esta paleta que es de color y contorno que la verdad lo del contorno y eso yo no lo son los primer 35 y más de javier curi como están yo soy mar y para todos que no me conozcan y desde la bienvenida a este su canal mp3 el día de hoy tengo una invitada especial saluda hoy vamos a hacer el tag de la mascota bueno primero antes de empezar con las preguntas yo tengo dos mascotas ella y otra que la verdad no la puedo bajar porque si la bajo de donde está se va a comer a todos los perros que te fiesta fiesta baila chiqui baila baila chiqui baila si cate cebolla un chile verde y limón el chile es opcional vamos a usar sal y pimienta cocida porque hay veces que las cebollas pican y pues como que te arde y ahora yo voy a sazonar con sal un poquito de sal y pimienta negra y pues bueno yo aquí lo acompañe con unas galletitas de están un poquito verdes ves ya que me dio un verde brillante un verde más como olivo así que es que esperar a que hierva tortilla y rápidamente voy a hacer la forma o a doblarla como ya pues chupa mucha salsa así que hay que poner bastantito estoy comiendo pues les pongo un poquito más también puedes agregarle queso yo ahorita no tengo pero bueno así también quedan bien y no sé si esto se les hay vaya a ser raro pero todos los que tenemos enchiladas dice les pones lechuga que tú quieras un diente de ajo y por supuesto nuestro chicharro a mí la verdad me gusta así solito solo pero no me quiero separar y lo molí a que se cozan entonces nada más así voy a poner otra bolita de masa porque a la vez le gustan mucho y suscribirte a este canal ya deshebrada y la voy a empezar a revolver y va a quedar un poco seca así que voy a echarle un poquito de agua porque esta preparación tiene que quedar muy amos con tortillitas con lo que tú quieras y también pues un rico cafecito para almorzar espero que esta receta te haya gustado maíz es un maíz cacahuacintle así se le llama o dos horas después de que pusiste el maíz o sea pones el maíz pasa una hora pones la gallina pasa otra media hora u otra hora y pones la carne de res o de puerco más bien de puerco este y así lo vamos a dar la carne a ver si ya está o si no le falta más pues la dejo allí si tú quieres gallina como la gallina es muy dura esa la tienes que echar casi casi junto con el maíz huevas a ver si ya está porque cuando las cosas empiezan a hervir es cuando acarra más su sabor de orégano esta es la forma en la que yo me lo preparo pues de hecho es como agarra y muérdela como vas a arrimarte no te vas a manchar todo no te decía que no es agua que no así mojada nada Pero tengo gente Que sí, me dice Lo que pasa, sí Tengo gente infiltrada en grupos En muchísimos grupos Tengo gente Que me dice de las cuentas de Instagram Porque Por paz mental A ver, ¿qué han dicho? Y no, ya, por paz mental Dije, ya no vamos a ver Pero esta vez mi primo se me acercó a mí Y me dijo, oye, tú que eres Famos en internet No me podrías ayudar Porque esta página me estafó Y me dice que le doy un Mensaje a esta página Diciéndoles que, ¿por qué bloquearon a mi primo? Si él ya les pagó, les mandé las capturas Y me bloquearon Esto no se queda así No sé, siempre he tenido Sin un paréntesis, he tenido esa obsesión Ya que me sacan en las noticias En la tele O sea, que me salen con algo No sé, divertido Ser una lady Como Lady Perdida